A veces se me seca la salida Y lloro como nunca abandonado Te seco el corazón en canadita Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor es mi bandera Mi cielo y al morir mi martirio Y el negro callejón de mi sequera Y el ponte de pasión de mi perdido Nadie, a nadie digo ser tu compañera Que viva, que viva tu cariño prisionera Y el clave de este amor que me disloca Y el clave de este amor que me disloca No dejo mi silencio de quererte Más nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre de mi boca Ay, ay, mi boca Se escapará tu nombre Ay, ay, mi boca Nadie, a nadie digo ser tu compañera Que viva, que viva tu cariño prisionera Y el clave de este amor que me disloca Que clave de este amor que me disloca No dejo en mi silencio de quererte Nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre de mi boca Ay, 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 mi boca Se escapará tu nombre Ay, 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 mi boca Esta야 hace estar siempre Ay, 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 ay Ama tú Ay, ay, ay Ay, ay ¡Bravo!